Música 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 Para Focopos Para que Focopos Cada quien me cita, pa' que me enamore Yo le llego sin el rol, tanto me llamo Rompe el corazón, te la doy mi directita pa' la niña A la noche estaba más cerrado tu bebé Cada vez que te veo, no veo, no me lo creo Me quiero comer cada vez que aparente de él Cada momentito de llenar, ese buen receto me muevo a él Te conoces todas las maneras, ese movimiento de cadernos Puro maniente bajo de ra, sé Viste mi hijo paso por ahí Y cuando tú me llames, tú sabes qué va a ocurrir Como no está en la mañana, nadie lo va a descubrir Baby, no hay que discutir Estabamos juntitos en la arena, ese buen receto me muevo a él Te conoces todas las maneras, ese movimiento de cadernos Más que ese putera tan fe, estamos hablando de estar levantado El tiempo es muy preocupado Si no es aquí, nos vamos pa' otro lado Dime si es que sí, nos vamos a ver después de las dos Si va a ser Mario, si será el corp Tú estás tan mami, ya tan cabrón Por un moleteo con el rop, sé Yo también paso por ahí Cuando tú me llames, tú sabes qué va a ocurrir Tanto, 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 tanto Rompe el corazón De la agonia y directa a peranguele Para la noche estaba emocionado con los reyes Cada vez que este bebé no me lo creo Me quiero comer cada vez que aparente bien Todas las minutitas en la arena Ese huequencito me lo da él Sé que conocí todo el guionero en el Ese no me invito a el caderno, baby Puro maniente bajo de ra, sé Viste mi hijo pasar por ahí Cuando tú me llames, tú sabes qué va a ocurrir Como no está a la mañana, nadie lo va a descubrir Vino aquí a discutir Viste mi hijo pasar por ahí Viste mi hijo pasar por ahí No quiero pregarme este bebé Por eso lo voy a comentarme aquí Fue Soy que pienso ser, si con él ya no sé Si yo sé mucha envidia, cuando llegamos Pa' la foto post, para que pueda Cada que me cita, pa' que me enamore Yo le llevo sin termos, tanto mento no Rompe el corazón, te le doy una directita pa' lo ayer Pa' la noche, nada más se va a floreo Cada vez que te veo, no me lo creo Te quiero comer cada vez que pariste de ver Deja un momentito en el rey Que se ve en el suito, me lo joder Te conozco a todos los angel Que se movimenta el peje Puro molestado con el rocet Dígame yo, paso para mí Cuando tú me llames, tú sabes que va a ocurrir Cuando está la mañana, nadie lo va a discutir Y no hay que discutir Es una locura, me daño la mente Y no hay que discutir Y no hay que discutir Y no hay que discutir Contra el ambiente Vuela contigo, que ella se siente Me daña la mente Contra el ambiente Y no hay que discutir Y no hay que discutir Como se vea, focarlo Vuela contigo, que ella se siente Me daña la mente Contra el ambiente Y no hay que discutir Tu niña buena y yo delincuente Y no hay que discutir Es una locura, me daña la mente Y no hay que discutir Tu niña buena y yo delincuente Y no hay que discutir Vuela contigo, que ella se siente Vuela contigo, que ella se siente Me daña la mente Contra el ambiente Y no hay que discutir Tu niña buena y yo delincuente Y no hay que discutir Es una locura, me daña la mente Y no hay que discutir Somos los dueños del hook Gastamos los piques del club Y gastamos la funda en tu cu Me gustan esos tatu Cómo se vea, focarlo Vuela contigo, que ella se siente Me daña la mente Contra el ambiente Y no hay que discutir Tu niña buena y yo delincuente Y no hay que discutir Es una locura, me daña la mente Y no hay que discutir Tú niña wana en el jubilado 40 Es una locura me laña la pente Es una locura me laña la pente Tú niña wana en el jubilado 40 Es una locura me laña la pente 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 Uh, somos los dueños del hook Got tomo los tickets en el club Y que a todos la funden tu cu Me gustan esos tatu Como se vea por caer un mamá Juegan contigo, que bien se sienten Me dañan la mente Contra el ambiente Tu niña wana y yo un delincuente Es una locura me laña la pente Es una locura me laña la pente Somos los dueños del hook Got tomo los tickets en el club Y que a todos la funden tu cu Me gustan esos tatu Como se vea por caer un mamá Cuando te veo en mi mente te soteo Mami, todo es necesario el teteo Cuando te veo en cuatro no lo creo A esas chinguitas le cumple el deseo Cuando te veo en cuatro no lo creo Que bien se siente Me daña la mente Contra el ambiente Yet no man Tu niña buena y yo delincuente Yet no man Es una locura, me daña la mente Yet no man Somos los dueños del hook Estamos los tics en el club Y un gato le afundo en tu cú Me gustan esos tatu Cómo se ve a focarlo A ver contigo que ella se siente Me daña la mente Contra el ambiente Yet no man Y un gato le afundo en tu cú Y un gato le afundo en tu cú Actitud como 말고 More laidí porque el del When we goto Let's all say Didn't you show up Show out Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.